Nos complace en que ustedes hayan mirado hacia nosotros, para este acuerdo de nosotros, dotarle a ustedes de mecanismos de transporte para sus colaboradores, porque nos hace sentir que, como dijimos al principio, esta institución tenía que ser eficiente y transparente. Por este acuerdo con la ONSA, para nuestros colaboradores se sientan seguros, confiados, con los mejores autobuses de transporte, pero también con las mejores condiciones económicas que nos ha permitido aquí con la dirección de la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses ONSA. ¡Gracias!